La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Mi alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tu sombra es Jerusalén. Mi alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tu sombra es Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén está fundada, con tu ciudad que contacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Y alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tu sombra es Jerusalén. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. También quienes nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM. Con esta celebración de hoy, inauguramos la Cuaresma. La institución cuaresmal sigue siendo necesaria en la Iglesia. La Cuaresma es tiempo propicio para meditar y orar en el silencio de nuestro interior. Es tiempo de prepararnos para celebrar la Pascua. Es la que renovaremos nuestra iniciación cristiana. Es tiempo de conversión, de volver sobre nosotros que estamos extraviados y emprender de nuevo el camino a Dios. La Eucaristía de hoy la preside el Padre Miguel Villamizar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En la misa de este día vamos a bendecir y se va a imponer la ceniza hecha de rama de olivo o de otros árboles bendecidas el domingo de ramos de los años anteriores. La Iglesia empieza hoy el tiempo de Cuaresma con el miércoles de ceniza. Y Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, y también por nuestros difuntos, en especialmente del Padre Steven. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad ten piedad Cristo ten piedad ten piedad Señor ten piedad Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos que el día de ayuno con el que iniciamos, Señor, esta cuaresma sea el principio de una verdadera conversión a Ti. Y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Joel. Esto dice el Señor. Señor, todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia y se conmueve ante la desgracia. Quizá se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición. Que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sion. Promulguen un ayuno. Convoquen la asamblea. Reúnan al pueblo. Santifiquen la reunión. Junten a los ancianos. Convoquen a los niños, aún a los niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar, lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo, Perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo le pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Para que, unidos en Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor dice, En el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Que tu palabra nos cambie el corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. Transforma en nieve el carbón de nuestro gris corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. Transforma en nieve el carbón de nuestro gris corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando dé limosna, no lo anuncien con trompeta como hacen los hipócritas en la sinagoga y por las calles, para que lo alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando dé limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Para que tu limosna quede en secreto y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gustan orar de pies en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que lo vean la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en los secretos. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que está ayunando, sino tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Iniciamos un tiempo fuerte, pero con muchos ejercicios de piedad, como es el tiempo de la cuaresma. Y el tiempo de la cuaresma lo estamos iniciando hoy en este miércoles de ceniza. ¿Y qué es el miércoles de ceniza? Ya lo acabé de decir, cuando comenzamos la cuaresma. Porque de pronto uno dice miércoles de ceniza, pero ni sabemos qué es cuaresma y qué es la ceniza. ¿Qué es el miércoles de ceniza? Cuando iniciamos la santa cuaresma. Y de aquí vamos a recorrer 40 días con el Señor, con las prácticas que nos habla hoy el santo evangelio, el evangelio de San Mateo, que las prácticas de las cuaresmas son el ayuno, la oración, y la limosna que es la caridad. Y por eso es importante, como a veces damos limosna y no sabemos por qué damos limosna, o nos colocamos la ceniza y no sabemos para qué nos la colocamos. Y a partir de hoy, iniciamos la cuaresma. Por ejemplo, ¿Por qué se impone la ceniza? Tiene dos sentidos fundamentales. Se impone la ceniza porque eso nos recuerda nuestra fragilidad humana. Es decir, que todos somos pecadores. Y el Señor nos invita en esta cuaresma a la conversión, la fragilidad humana. Ya desde el Antiguo Testamento usaban la ceniza. Los judíos, cuando ellos hacían, se presentaban para hacer un sacrificio, ellos se vestían de ceniza. Y lo mismo que esa lectura van a salir en estos días, el pueblo de Nínive, rogaron todo, desde el más pequeño hasta el más grande, oraron porque el Señor iba a destruir ese pueblo y ellos se vistieron de ceniza. Entonces, primero nos recuerda los pecados, la fragilidad humana. Y lo segundo, nuestra mortalidad. Es decir, que todos tenemos que morir. ¿Cuándo vamos a morir? No lo sabemos. Pero cuando uno se muere, se vuelve polvo. Y ustedes lo han visto en las cremaciones, que se le entrega un cofre con la ceniza. Y por eso, para allá vamos. Entonces, no es que mucha gente, por lo menos los más jovencitos, que no conocen, qué es lo que van a imponerse en la frente de la ceniza, entonces se miran en un espejo, se quitan la ceniza, y eso tiene su significado, y el significado es que recordamos también de que todos tenemos que morir. Pero no sabemos cuándo vamos a morir, el único que lo sabe Dios. Por eso necesitamos ser redimidos, por la misericordia de Dios, que nos perdone, y que todos queremos llegar allá, ir al cielo. Por eso se impone la ceniza. Si fuera puramente, por un acto así, pasajero, pues no tiene ningún sentido. ¿De dónde sale la ceniza? Hoy lo leíamos en la introducción de, cuando estábamos haciendo, iniciando la Eucaristía, sale de los ramos benditos, no de este año, sino de los años anteriores, esos ramos benditos se queman, y luego ya están bendecidos, y hoy, ahorita, después de esta reflexión, vamos a bendecir las cenizas, para que sean impuestas, se impongan, en nuestra frente, y tenemos que decir amén. Porque es recordar nuestra fragilidad humana, y también nuestra mortalidad. ¿A quiénes se le pueden colocar las cenizas? Primero a todo bautizados. Una persona atea, ¿para qué se la va a colocar? O una persona que no cree, o que no pertenece a nuestro credo, ¿para qué se la va a colocar? Primero que nada, todo bautizado, niños, jóvenes, adultos, y personas ancianas. Hoy, las iglesias, todas, estuvieron abiertas, y todas las personas que querían, que se le colocara la ceniza, se les colocaba. Pero, aquí tenemos que tener algo, muy en cuenta. La ceniza, no me la voy a colocar, porque es una traducción de la familia, no. Si yo me coloco la ceniza, tiene que tener un sentido, y un sentido de un cambio, de una conversión, voy a tratar de ser mejor. Porque si yo me la pongo para un amuleto, para que me vaya bien, ¿qué es eso? Sino para que yo ore más, para que yo me convierta, yo me reconcilie, y sea caritativo, con el hermano, con los más necesitados. Que haya un cambio en mí, porque cualquier persona puede recibir la ceniza, y es pasajero. Y nosotros tenemos que saber, que si yo me la coloco, de aquí durante estos 40 días, voy a reforzar, voy a aumentar mi oración, voy a aumentar mi caridad, o la limosna, y voy a aumentar también, la conversión, y el perdón de los pecados. Pedir perdón, y saberme convertir. La imposición de la ceniza, nos recuerda, que nuestra vida en la tierra, es pasajera, y nuestra vida definitiva, se encuentra en el cielo. Por eso es importante, por eso nos colocamos la ceniza, porque yo quiero tener un cambio. Lo que les decía anteriormente, el pueblo de Nínive, y nuestros hermanos judíos, ellos imponían la ceniza por algo, no porque era una práctica, que había que hacerla, sino tenían, eran, ellos estaban convencidos, de que eso los iba a cambiar. Y eso empieza también, por uno. Por eso la cuaresma, empieza el miércoles de ceniza, y de aquí, vamos a, a vivir 40 días, con Jesús, con mucha oración, con mucha limosna, y con mucha, ¿qué? Caridad. Caridad. La limosna y la caridad, oración, limosna, y ayuno. Y hoy es un tiempo de ayuno. La iglesia recomienda el ayuno, dos veces al año. Miércoles de ceniza, ¿y qué más? Viernes Santo. Y el ayuno, no es tanto de comida, porque hay personas que hacen dieta, que no desayunan el desayuno. Y no es puramente aguantar, no, yo voy a aguantar porque, el ayuno puede ser, porque algunos ayunan, porque no tienen que comer, pero el ayuno consiste, en hacer un esfuerzo de, un esfuerzo sobrenatural, sobre mi persona. Yo no puedo ayunar en comida, porque eso, eso lo hago muy bien, pues puedo hacer otra clase de ayuno. Ayunos de aparatos electrónicos, ayunos también de alguna serie, o cosas que me llamen la atención, y por lo menos, la iglesia recomienda el ayuno, dos veces al año, miércoles de ceniza, y viernes santo. ¿De qué edad? De los 18. Algunos dicen, padre, no a los 21, ya un niño, un joven, un adolescente, ya a los 18 soy mayor. De los 18 a los 56, menos los enfermos. La abstinencia, anteriormente la abstinencia era, no comer carne, carne. Y eso, lo pide la iglesia, a partir de los 14 años, hasta los 56, menos los enfermos, abstenerme a algo. Me abstengo, a un programa de fútbol, que me llama la atención, me abstengo, de una chuchería, y eso puramente, son pocos días, son siete días al año, que son, todos los viernes de cuaresma, viernes santo, y miércoles de ceniza. A algunos les parece, como algo difícil, pero la iglesia nos pide, a nosotros poco. Me abstengo, si soy muy grosero, a no decir malas palabras. Abstinencia, porque, algunos dirán, padre, pero en la casa tengo, como una semana, que no como carne. Pero, hay otra manera, de abstenerse a las cosas, no solamente, lo de la carne, sino también, de algunas cosas, si soy muy grosero, o levanto la voz, o explosivo, o no hago caso, de momento, eso se llama, abstenerme a algo, y lo pongo en oración, y con eso, yo también camino, en estas prácticas, cuaresma, le hemos hablado, del ayuno, dos veces, al año, la limosna, la limosna, no es puramente, dar dinero, yo lo doy a una persona, que necesite, y ya, eso no es así, si yo doy algo, yo tengo, señor, que le vaya bien, a esta persona, que le rinda, lo que yo le estoy dando, pero no puramente, en la parte material, sino que también, la limosna, puede ser, en medicamento, sé que un vecino, necesita una aspirina, por ejemplo, y yo la tengo, y no así, mire, vecino, yo le di, una aspirina, a mi vecina, eso no vale, decía la palabra, que no hay que hacer, las cosas con bulla, sino en silencio, en el interior, porque Dios ve, los secretos, también, cómodo, y la limosna, la limosna, puede darse, si tengo, a un vecino, que está pasando, necesidad, entonces, no publicarlo, porque a veces, a veces, nosotros cometemos, el error, lo que hacemos, lo publicamos, y Dios, que ve en el secreto, no te lo recompensará, y las cosas, se hacen, en secreto, entonces, la limosna, es eso, no puramente, dar dinero, sino hay muchas maneras, de ayudar, ahora, y que viene, ahora, de oración, oración, es hablar, con Dios, a veces, las personas, acostumbran, puramente, santiguarse, a salir de su casa, para irse al trabajo, que me cuesta, ser un padre nuestro, estamos en cuaresma, aumentar un poco, la oración, este tiempo, es propicio, para hacer, más oración, para hacer, más penitencia, para hacer, más sacrificio, y si lo hacemos, en silencio, mi padre, te lo, recompensará, eso, es lo que, estamos celebrando, en este día, recuerden, los grados, de conversión, que lo hemos visto, algunos domingos, pasado, que de ser malo, pasar a ser bueno, una persona, por lo menos, San Agustín, o San Francisco, de así, tuvieron una vida mundana, luego, les cambió su vida, eran, como un poquito, malito, en un sentido, no como, lo dice la palabra, y ellos, de esos malos, se volvieron buenos, y de bueno, llegaron a santo, ahora, de bueno, hace mejor, es como, aquella madre, de familia, que va a la iglesia, y todo lo critica, de bueno, hace mejor, y esa persona, le toca el corazón, el Señor, y ella empieza, a leer la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, y esa señora, empieza a cambiar, a no hablar del sacerdote, a no hablar de los hermanos, de la parroquia, y ella, empieza, a mejorar su vida, era buena, y empezó a ser, mejor, y tenemos, de mejor a ser santo, Santa Teresa, ella era, buena cita, atendía, a toda la comunidad, a los que iban, y ella, le daba su consejo, pero, se dio cuenta, de que ella, podía llegar, a un grado mayor, que es el grado, de la santidad, y llegó, a ser santo, son tres grados, de la conversión, y que nos invita, en esta cuaresma, también, a convertirme, eso, es la ceniza, yo no me la voy a colocar, puramente, porque los demás, se la colocan, sino que yo, a partir de esta imposición, de esa ceniza, tengo que cambiar, en algo, mejorar, mi orden del cuarto, tratar bien, a mis padres, salir, hacer bien, bien las cosas, mi trabajo, eso, es mejorar, y eso, es lo que nos invita, a lo que vamos a trabajar, durante estos, cuarenta días, de la santa cuaresma, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, vamos a hacer ahora, la bendición, de la ceniza, con actitud humilde, oremos hermanos, Dios nuestro Padre, para que se digne, bendecir con su gracia, esta ceniza, que vamos a imponer, en nuestras cabezas, en señal, de penitencia, oh Dios, que te digne vencer, por el que se humilla, y encuentra grado, en quien espía, sus pecados, escucha benignamente, nuestra súplica, y derrama, tu gracia, y tu bendición, sobre esta ceniza, y sobre estos, siervos tuyos, que van a recibir, la ceniza, para que fieles, a las prácticas, cuares males, puedan llegar, con el corazón limpio, a la celebración, del misterio, pascual de tu Hijo, el que vive y reina, por los siglos, de los siglos, la expresión, cuando se le coloca, en la frente, a la persona, que pasa, es marco, capítulo 1, versículo 15, convertido, y creer, en el evangelio, o, Génesis 3, capítulo 19, perdón, Génesis, capítulo 3, versículo 19, acuerda, de que eres polvo, y a polvo, volverá, ahora, vamos a hacer, la oración, de los fieles, oremos, al Señor, nuestro Dios, Él nos escucha, en este tiempo, de gracia, nos ayuda, en este día, de salvación, por la iglesia, para que, escuchando, la palabra de Dios, y preservando, en la oración, llegue a celebrar, con sinceridad, la Pascua, roguemos al Señor, por los que sufren, hambre, para que, nuestro ayuno, de este día, los procure, el alimento, necesario, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, por los que viven, sin fe, para que, abran su corazón, al don de la fe, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, por nosotros, que hemos recibido, la ceniza, para que tengamos, tomemos en serio, la oración, la lismosna, y el ayuno, comprendiéndolo, sin su sentido, y no debemos, en saco roto, la, la gracia de Dios, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, por las intenciones, de esta Eucaristía, en especialmente, por aquellas personas, que necesitan, de nuestras oraciones, roguemos al Señor, todo esto, te lo pedimos, a Jesús, tu Hijo amado, Padre nuestro, que no quiere, que la muerte, del pecador, sino que se convierta, y viva, y escuche, nuestra súplica, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén, Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del salvador, peregrinos, caminante, vamos hacia ti, hacia ti, hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti, venimos a tu mesa, sellaremos tu pato, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará, tu sangre nos limpiará, venimos a tu mesa, sellaremos tu pato, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará, hacia ti, hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti, orar hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable, a Dios Padre, todopoderoso, que no. Acepta Señor, este sacrificio, con el que iniciamos, solemnemente, la cuaresma, y concedo, que por medio, de las obras, de caridad y penitencia, venzamos nuestros vicios, y libre de pecado, podamos unirnos mejor, a la pasión de tu Hijo, que vive y reina, por los siglos de los siglos, amén, el Señor, esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, y con tu Espíritu, demos gracias al Señor, nuestro Dios, que es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario, que nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, por Él, concedes a tu Hijo, anhelar, año tras año, con el gozo, de habernos purificado, la solenidad de la Pascua, para que, dedicado con mayor entrega, a la alabanza divina, y al amor fraterno, por la celebración, de los misterios, que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud, hijos de Dios, por eso, con los ángeles, y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar, el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él, el poder, el honor, y la gloria, santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él, el poder, el honor, y la gloria, bendito el que viene, el nombre del Señor, con todos los santos, cantamos para ti, bendito el que viene, el nombre del Señor, con todos los santos, cantamos para ti, oh sana, 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 oh Señor, oh Señor, oh Señor, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria, por el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado a esta cena. Señor, no estoy digno de que entres a mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no estoy digno de que entres a mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Ven Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz y nada, sin ti mis ojos no brillan, la vida es poca cosa. Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, la vida es poca cosa, ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto. Porque sin ti, yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza. Mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti, nada vale la pena. Porque sin ti, ya no me llena nada, porque sin ti, todo suena vacío. Sin ti, sin ti, todo me deja tristeza, porque sin ti, ya no respiro hondo, porque sin ti, todo me cansa, Porque sin ti, porque sin ti, me falta todo y me sobra todo, todo sin ti, sin ti. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto. Porque sin ti, porque sin ti, mi corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrada a los pobres, acomodado en su casa, Sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto. Dame un nuevo corazón Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte, Yo quiero un nuevo corazón, yo quiero un nuevo corazón, Señor. Señor Señor, limpio, limpio, como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Señor Señor, grande, para amar fuerte, para luchar, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Señor, limpio, 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 como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Señor, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Amén. 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 de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llaga, escóndeme. No permita que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndame. En la hora de la muerte, llámame y mándame ir a ti, para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, la Virgen María, por la salud de todos los enfermos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor, estos sacramentos que hemos recibido, hagan nuestros ayunos agradables a tus ojos y obre como remedio saludable de todos nuestros males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces damos la bendición y la despedida y colocamos la ceniza y ya las personas se pueden ir retirando. Recordemos de que no olviden decir la palabra amén cuando se haga, se imponga la ceniza en la frente. El Señor esté con ustedes. Con vos, Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Le damos gracias al Señor. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había unido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió, la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Adoración, Virgen María de Jerusalén.